Yo trabajo en Madocho, que es un sort center ubicado en Getafe y básicamente cuando un cliente pide un paquete sale ese paquete del almacén, nos llega a nosotros y nosotros lo redireccionamos a otros centros de Amazon que están más cercanos al cliente. Me encargo básicamente de que el flujo de paquetes se procese de la forma adecuada, que el equipo trabaje con todas las medidas de seguridad aplicadas al centro y que sobre todo los paquetes salgan a la hora adecuada para que el cliente lo reciba según se lo ha prometido. Antes de trabajar en Amazon era piloto de caza del Ejército del Aire. Si he hecho de menos volar, la verdad es que bueno un poco sí, pero Amazon al final ofrece tantas posibilidades. Siempre está la oportunidad de trabajar en Amazon Air y de volver a tener aviones cerca en mi día a día que se agradece. Mi mujer y yo trabajamos ambos y tenemos tres hijos, pero bueno con un poco de ajuste horario y un poco de encaje de bolillos se puede llevar perfectamente. Amazon es una empresa que respeta a la familia y no hay ningún problema de encajar vida personal y laboral. Pues mi vida en Amazon me la planteo aprovechando al máximo las oportunidades que ofrece la empresa para el crecimiento personal y profesional. Pues la verdad es que para alguien que se esté planteando venir a Amazon le diría que empiece la aventura, que se una a nosotros, que aquí cada día es como el primero, cada día mantienes la emoción de qué pasará, qué cambiaremos, qué mejoraremos, qué podemos hacer para mejorar la experiencia del cliente, para aumentar la velocidad y le diría que se una, que aquí en Amazon hay hueco para todos.